Buenos días, voy a dar inicio a la presentación que tiene que ver con la con la producción de biomasa de unos ensayos que instalamos en el año 2010 que a grandes rasgos lo que pretendía evaluar el objetivo principal en esos ensayos era ver el comportamiento desde el punto de vista del crecimiento de distintas especies y densidad de plantación de eucaliptus el crecimiento como decía el rendimiento de energía y bueno un poco la extracción de nutrientes de tener en cuenta este aspecto de la sostenibilidad de este tipo cultivo que muchas veces es bastante cuestionada en la literatura en este proyecto como pueden ver ahí participar en varias instituciones el financiamiento fue de la ANI de Línea del Teima al inicio también participaron la facultad de movilidad y ciencias UPM que fue donde se instalaron los ensayos también participó el LATU y la universidad de Córdoba de España entonces como les comentaba los ensayos se instalaron en esos puntos de color rojo que vemos aquí o sea en Tacuarembó cerquita de la localidad de los cuadrados y en Paysandú cerca de la localidad de Orboroso bueno las especies que se evaluaron fueron ventami, duni y grandis con distinto origen de semilla en el ventami fue de Brasil, duni de Australia y el grandis de semillero de Línea la densidad de plantación que se evaluaron fueron cuatro como ven ahí este 200 2.220 3.330 4.440 y 6.660 árboles por hectárea la distancia entre surcos siempre fue la misma por una cuestión operativa básicamente y lo que hicimos fue variar la distancia entre plantas de forma tal de tener esas densidades de plantación con estos marcos que pueden ver ahí o sea que variaron de medio metros 75 centímetros, un metro y un metro y medio entre plantas lo que queríamos evaluar básicamente era el efecto o sea el comportamiento de la especie y también de la densidad de plantación esto es una una figura digamos del ensayo de Paysandú donde además de estas especies de colectivos que yo les comentaba también se instaló se instalaron parcelas con acacia y con el colectivo de Tlaticone pero por distintas razones este lo que la evaluación principal se concentró en duni, ventami y grandis en toda la densidad de plantación que les decía y este bueno este es un poco el esquema de cómo quedó plantado en el campo si las tres repeticiones con la parcela con una disposición de las parcelas la plantación fue en ambos casos en la primavera del 2010 este es un régimen de fertilización no por plantas sino por hectáreas como ven ahí 150 kilos y 180 kilos en Tlaticone y Paysandú respectivamente se hicieron apeo de árboles en las distintas parcelas de forma de evaluar distintos parámetros pero básicamente se sacaban muestras a distintas alturas del árbol para medir distintas cuestiones que tuvieron que ver con digamos con la sobrevivencia que era una de las cuestiones que nos nos interesaba ver obviamente el volumen y peso de madera tanto individual como por hectárea el contenido de energía individual y por hectárea obviamente y la extracción de nutrientes bueno la primera cosa que observamos con la sobrevivencia estos son datos a los 76 meses o sea a los 6 años de la primera rotación es que bueno hubo un efecto por separado digamos de la especie de la densidad de plantación o sea no hubo una interacción significativa y bueno a grandes rasgos las especies que tuvieron mayor sobrevivencia fueron ventamiduni como ven acá entonces en el eje vertical está expresada la sobrevivencia expresada en porcentaje en ambos sitios y una cosa una primera cosa llamativa es que en proporción el eje vertical aquí expresa de nuevo la sobrevivencia expresada en porcentaje en proporción no hubo diferencias entre las densidades de plantación en proporción de árboles vivos bueno una una primera cosa también es que si ustedes miran los valores en promedio la sobrevivencia a los seis años en el sitio que bueno fue algo más del 50% mientras que en el sitio de paisandú fue en el entorno del 80% esto se vio no obviamente a las condiciones del sitio sino a cuestiones digamos culturales en el momento de la instalación hubo un poco de falta de agua al inicio entraron vacas se fue un poco más enmalezado el sitio de agua bueno lo que hizo que en definitiva la sobrevivencia este fuera en promedio al final este mucho más baja esto en principio no tiene ninguna ninguna novedad digamos porque es bastante conocido el hecho de que para es importante lograr una buena implantación desde el principio este cultivo pero me parece interesante mostrarlo porque me parece que ayuda a explicar un poco el comportamiento o la respuesta de las distintas densidades de plantación en algunos parámetros como el crecimiento y bueno y por lo tanto en el rendimiento de energía otra forma de ver los mismos resultados pero expresados un poco diferentes es la cantidad de árboles muertos obviamente la otra cara de la moneda expresada en el número de árboles muertos en cada caso que es lo que se encuentra en el eje vertical indica la mayor cantidad de árboles muertos en ambos sitios correspondió a la especie de Grandis y desde el punto de vista de la densidad de plantación que son los gráficos que están abajo muestra que bueno que la densidad de plantación más altas es donde ocurre la mayor mortalidad de árboles o sea como decíamos recién la proporción es la misma si estamos hablando de árboles de proporción de densidades distintas obviamente en la densidad en las situaciones donde hay mayor cantidad de árboles plantados por hectáreas la cantidad de árboles muertos por unidad de superficies es mayor desde el punto de vista de la producción de madera en este caso son resultados del ensayo de Paisandú las tres especies muestran obviamente una producción acumulada en aumento a lo largo de los seis años para las tres especies comportamiento bastante similar que hace que en definitiva el análisis de las distintas especies y densidad de plantación indica que son resultados del punto de vista de la producción de madera por hectárea muy similares entre sí o sea en este caso la interacción entre la especie y la densidad de plantación fue significativa y al final del periodo de evaluación que repito eran los seis años se observaron resultados muy similares con un valor promedio general de 186 toneladas por hectárea promedio para todas las especies de densidad de plantación sin observarse una asociación positiva entre el crecimiento y la densidad de plantación o sea no las mayores densidades de plantación en este caso no tuvieron una repercusión en definitiva sobre el crecimiento desde el punto de vista de la producción de madera en cambio en el sitio de Taquarembó también se ve a lo largo del tiempo una acumulación de cada vez mayor de madera por hectárea para todos los casos de nuevo también vimos una una interacción significativa entre la especie y la densidad de plantación pero aquí sí una mayor diferenciación en cuanto a la producción de madera desde el punto de vista de la densidad de plantación o sea en este caso los mayores niveles de productividad estuvieron asociados básicamente a las mayores densidades de plantación o sea las mayores poblaciones determinaron los mayores niveles de productividad por hectárea los cuales en promedio este promedio es de las densidades de los valores que están en rojo o sea en promedio para las densidades de plantación mayores de un resultado de 174 toneladas por hectárea el cual en promedio es un 50% superior al crecimiento o a la productividad de madera de las densidades más bajas en este caso es 50% más ese valor que la densidad de 2.220 euros por hectárea desde el punto de vista del momento de cosecha ya para tratar de ver en cada situación cuál podría ser el óptimo de cosecha desde el punto de vista de la producción de madera vimos que curiosamente aquí en la parte superior están los gráficos de Ventami la del centro, la de Duny y aquí a la derecha la de Grandis en donde se muestran para cada especie las distintas densidades de plantación 2.000, 3.000, 4.000 y 6.000 y las gráficas de volumen acumulado, incremento medio anual e incremento corriente anual y bueno la primera cosa llamativa o curiosa me parece a mí es que el punto que está señalado en rojo en este círculo indica el cruce entre lima y el ICA y en casi todos los casos ocurre que el óptimo de cosecha del punto de vista de la producción de madera ocurriría en el torno de los 48 a 50 meses o sea, próximo a los 4 años independientemente de la especie y de la densidad de plantación en el caso de Paisandú algo muy similar de nuevo Ventami aquí los resultados de Duny en el centro y de Grandis abajo a la derecha el mismo punto de corte en la misma edad en casi todos los casos o sea, el próximo a los 48 a 50 meses es lo que indicaría en esta curva de crecimiento que es donde se produciría el momento óptimo de cosecha desde el punto de vista de la producción de madera En cuanto al rendimiento de energía en el gráfico de la izquierda vemos la acumulación de energía a lo largo de los 76 meses en el eje vertical está expresado como megavatios por hectárea las gráficas de arriba corresponden a Ventami la del centro a Duny y la de abajo a Grandis la izquierda a Paisandú, la derecha a la derecha a Cuarenbo y bueno, estos resultados en definitiva acompañan un poco la producción de biomasa ya que el poder calórico en casi todos los casos se mantuvo con muy pocos cambios prácticamente no estuvo afectado por la edad y muy poco por la especie de la densidad de plantación de forma tal que bueno, estos resultados de alguna manera copian los resultados superiores del crecimiento y desde el punto de vista del incremento mediodonal del rendimiento de energía que es lo que está expresado en el eje vertical parecería de nuevo lo mismo o sea que en el entorno de los cuatro años o cuatro años y poco ocurre un cambio un cambio en la inflexión de las curvas en el punto de inflexión de las curvas de nuevo asociado al crecimiento que bueno, indicaría que por encima de esa edad la acumulación de energía se produce a una tasa mucho menor o prácticamente constante esta gráfica copia un poco lo que les mostraba en la placa anterior pero eso es una foto digamos a la edad de 76 meses y en el eje vertical muestra cada una de las especies ventami, duni y grandis y la densidad de plantación respectiva en el eje vertical el rendimiento energético expresado en megavatios por hectárea y una cosa este... la primera cosa interesante es que en promedio para todas las especies y densidad de plantación el hecho de triplicar el número de árboles por hectárea inicial repito, inicial determina un 60% de incremento del rendimiento de energía de pasar de 2000 a 6000 en cambio en el sitio de Paesandú en promedio ese valor representa un 20% ¿Por qué viene el tema de... me parece a mi de la sobrevivencia? ¿Por qué podría ser que en un sitio hay un 60% y en otro un 20% al triplicar el número de árboles por hectárea? bueno, si ustedes recuerdan estas densidades iniciales de 2000, 3000, 4000 y 6000 estaban cerca de la mitad lo cual indica que al momento digamos, estos resultados estábamos entre 1000 y 3000 árboles por hectárea en cambio acá, como la sobrevivencia era en el entorno del 80 estábamos entre 2000 y 6000 o sea que esta baja respuesta podría estar asociada a una alta presencia de árboles en cambio aquí la baja sobrevivencia y por lo tanto la menor cantidad de árboles vivos indicaría que hay una mayor respuesta en el rendimiento de energía asociado a que hay menos árboles en definitiva, las respuestas mayores se ven en este caso me parece a mi situaciones donde la cantidad de árboles es menor que la plantada inicialmente ¿Qué implican estos niveles de productividad de madera y de energía por hectárea? por ejemplo, para una planta de... para el abastecimiento de una planta de 10 megavatios por ejemplo, es el caso de... que lo tenemos aquí cerca bueno, con estimaciones, digamos, de... de cierto contenido de energía con determinado contenido de humedad con... rotaciones de 6 años bueno, estos... estos resultados indicarían que en una situación, digamos, normal como la de Paisandú, en el sentido que el cultivo tuvo una alta sobrevivencia a lo largo del ciclo se requerirían algo así como 1500 a 1700 hectáreas para abastecer una planta de esas características en el punto de vista de la extracción de nutrientes estos son resultados de nutrientes de toda la biomasa o sea, de la madera, de la corteza y de la soja en el sitio de Tacuambo vemos poco que la extracción tanto para el fósforo, calcio, magnesio, potasio y nitrógeno bueno, acompaña de alguna forma las curvas de crecimiento, o sea los mayores niveles de extracción de cada uno de estos nutrientes están relacionados o muy relacionados con la producción de biomasa y una cosa llamativa es que si miran acá los valores de calcio y de potasio y de nitrógeno sobre todo para las densidades altas son valores llamativamente altos lo cual es un indicador de que bueno, la extracción de tipos de cultivos como se menciona en la literatura es realmente alta en cambio, para el sitio de Paisandú si ustedes recuerdan, la productividad estos son datos a los 6 años de nuevo o sea, la productividad era muy parecida entre densidades de plantación o sea, no había una asociación definida entre la función de madera y la densidad y en este caso, por lo tanto, la extracción de nutrientes vemos un comportamiento un poco diferente al del sitio de Tagorembó pero de nuevo, los niveles de extracción de calcio, de potasio y de nitrógeno son llamativamente altos pero hay que tener en cuenta una cosa que esto es la suma, digamos, de toda la biomasa acumulada sobre el suelo qué implican estos niveles de extracción en términos, digamos, de su relación con la disponibilidad del suelo bueno, esta tabla lo que presenta es un balance, o sea, un cociente entre la, en este caso, entre la los nutrientes que se presentan acá potasio, calcio y magnesio contenido en la madera y la corteza y su relación con la disponibilidad de esos nutrientes en el suelo con turno de seis años entonces, en definitiva lo primero que se ve es que en ambos sitios el potasio es el primer nutriente que aparece como limitante de los tres y eso ocurriría, digamos, de acuerdo a estas estimaciones teóricas en un plazo en el entorno de 25 años recuerden que este 5 se refiere a 5 rotaciones de 6 años y así para cada uno en el número entonces, en promedio esto indicaría que, para el caso del potasio en el entorno de los 25 años, en el sitio de Paisandú podría ser el primer nutriente limitante en el caso del sitio de Taguarembó esto ocurre un poco más allá en el tiempo y bueno, así a grosso modo los nutrientes calcio y magnesio en situaciones donde se utilizaría la madera y la corteza solamente del árbol estos nutrientes tendrían una disponibilidad, digamos, muy en largo plazo o sea que no parecerían como un problema desde el punto de vista de la sostenibilidad en el largo plazo otra cosa que es interesante, por lo menos, intentar analizar o ver un poco es qué puede haber pasado con la disponibilidad de agua esta gráfica que está aquí en la izquierda muestra el nivel de precipitaciones en ambos sitios a lo largo de esta evaluación de los primeros 6 años que a grosso modo muestra que el nivel de lluvia fue bastante parecido en ambos casos o sea que, como decía, la mortalidad observada en el sitio de Taguarembó no se debió a una mayor falta de agua en ese sitio con respecto al de Paisandú si vemos aquí esta tabla a la derecha, los niveles medios durante ese período fueron 1450 y 1600 milímetros en este Paisandú y Taguarembó respectivamente algo superiores a la media histórica de esos sitios pero una cosa que me parece interesante tener en cuenta es que de acuerdo a un estudio de de Facultad de Agronomía que realizó Leticia Martínez en el año 2013 se observa que el consumo de una plantación, por ejemplo, con 900 árboles por hectárea a los 9 años de edad estarían en el torno de 800 a 1300 milímetros por año bueno, que en este caso según las estimaciones corresponden a un 80 o un 100% de la precipitación normal si bien estos cálculos tal vez no sean lineales pero digamos que si una plantación de 900 árboles tuvo este consumo de agua anual seguramente las densidades mayores, o sea, estamos evaluando en este caso hasta 6.000 árboles por hectárea seguramente el consumo de agua sea superior a este y por lo tanto esa puede haber sido una posible explicación de por qué en el sitio de Paisandú las distintas densidades de plantación fueron muy parecidas entre sí desde el punto de vista del crecimiento en cambio en el sitio de Taguarembó donde había menos árboles se observó esa mayor diferencia o sea, es probable que sobre todo en el sitio de Paisandú el agua se ha sido limitante para el crecimiento aún así se obtuvieron altos valores en la producción de madera por hectárea pero bueno, esa diferente densidad de plantación, o sea, el hecho de triplicar el número de árboles por hectárea probablemente no se haya reflejado como se esperaba, tal vez por esa falta de disponibilidad de agua que podría haber ocurrido en ese momento bueno, finalmente, como síntesis de estos resultados bueno, para las condiciones igual se pueden obtener altas tasas de producción en plazos relativamente cortos o sea, un promedio en el tono de 60 metros cúbicos por hectárea y por año lo cual es muy alto desde el punto de vista, digamos, de la eficiencia de conversión, de costos, de extracción de nutrientes obviamente, parecería que con densidad de plantación baja se pueden obtener altos niveles de crecimiento recuerdan que a los 6 años básicamente no había diferencia entre 2.000 y 6.000 árboles por hectárea en el sitio de Paisandú por lo tanto es una clara ventaja plantar cuanto menos mejor, porque obtengo el mismo resultado los turnos de cosecha en promedio podrían estar próximos a los 4 años de nuevo, o sea, el hecho de triplicar árboles, la cantidad de árboles por hectárea no significa triplicar la cantidad de madera o de energía así hay muy poca... esos incrementos no ocurren en la misma proporción la fracción, como sucede con muchas de las especies de palichos y de pymes también, la fracción madera es la que extrae menor cantidad de planta y por lo tanto es la que en principio sería la más viable de utilizar este tipo de cultivo y bueno, de los macronutrientes evaluados el potasio en principio es el que sería el primer limitante aunque, bueno, esto no tiene un balance hecho para el nitrógeno que como veíamos era... tenía una extracción relativamente alta porque tiene una dinámica distinta en el suelo esto era lo que tenía para mostrarles, muchas gracias por su atención y estamos a... a continuación con un espacio donde van a ver preguntas y comentarios que podemos responder, gracias chua, he heyes y ha el